Pensando en ti no fragué, recordando nuestro amor Y en el camino encontré tu puerto de salvación Desde el día en que te vi, ya no te puedo olvidar Porque eres bella y simpática, sí, dame de tu amor, soledad, dame de tu amor, sí Tuvieras dos trenzas rubias para ser miel y ser alba Tuvieras dos trenzas rubias para ser miel y ser alba Dos trenzas de trigo seco del campo de salamanca Viva, viva la flor de la oriva, viva, viva la flor del romero La flota y el violín, la pandereta y lo hierro Vivan las buenas muchachas que yo por una me muero Venga, juega, venga, juega, venga, juega y alegría Que a mí me gusta la cuelga más de noche que de día Más de noche que de día Olé mucho bien, viva la gente gitana Olé mucho bien, viva la gitanería Olé mucho bien, viva la sal de mi novia Olé mucho bien, viva la tuya y la mía En medio de la plaza estoy, nadie me puede echar fuera En medio de la plaza estoy, nadie me puede echar fuera Aquí cantamos nosotros, salga el sol por donde quiera Aquí cantamos nosotros, salga el sol por donde quiera Aire que me lleva el aire, aire que el aire me lleva Aire que me lleva el aire, aire que el aire me lleva Aire que me lleva el aire, aire que el aire de mi morena Entre Sevilla y Triana, Madrid y Guadalajara, Naide, naide pasa por mi calle, naide, naide Naide me ronda la calle, naide, naide Naide me la ronda, naide, naide, naide ¡Gracias! Muchas gracias